Hola mis queridos amigos del cuadro, aquí me encuentro acompañada de Marisol González, una mujer guapísima, actriz que ustedes ya conocen y modelo y nada, nos va a contar de los proyectos en los que se encuentra ahorita, aquí los dejo con ella. Muchas gracias, me encanta saludarte. Mira, ahorita realmente no tengo como un proyecto fuerte, no he dejado de trabajar pero dejé el programa hoy y me dio un tiempo familiar, pero pues aún ahí sigo chameando, entonces digamos que ahorita el proyecto es mi casa, mi familia, como cuidar esa parte, lleva muchos años trabajando sin parar, de repente mi esposo tuvo ciertos proyectos fuera de aquí, entonces vamos a cumplir con todo eso familiar y después regresamos de lleno. Súper bien, ¿y cómo te sientes? Pues dedicándote a lo que es la familia, que sí es muy importante, o sea, ¿cómo te sientes separando eso? Lo que es el trabajo y tu vida familiar, o sea. Pues mira, digo, en un principio sí me costó mucho, sobre todo los días que me tocaba estar en Torreón, como el cambio fue muy drástico, pero ya cuando me venía para acá, como que ya trataba de combinarlo, de repente salgo de trabajo, porque sí, es increíble estar esa parte al 100% en familia, como mamá, que es muy pesado también, ¿no? Pero es súper recompensable y pues creo que vale la pena de repente hacerte un espacio para la familia. Vale, sí. Y bueno, por último, ¿nos puedes mandar un saludo para el cuadro? Claro, muchos saludos y besos para el cuadro y no dejen de ver esta hermosura.